Hola gente linda, ¿cómo están? Yo soy Sesu, bienvenidos a la sección Libros vs Películas, donde solo hay un ganador. Como vieron en el título del video, hoy les vengo a traer el versus de este hermoso libro, que se llama La Razón de Estar Contigo, El Regreso a Casa, que es la tercera parte de una serie, que se llama La Razón de Estar Contigo, y digo una serie porque este, si bien es el tercer libro, no depende de los dos primeros, es una historia completamente aparte. Y es más, yo leí este sin haber leído el primero y el segundo, y está todo bien, entendí todo muy claro, así que pueden hacerlo tranquilamente. Tengo la suerte de poder tener este ejemplar y también la suerte de poder haber ido a la avant-première que se hizo de la película. Gracias a Me Gusta Leer Uruguay, y voy a avisar que vi la película primero y luego leí el libro. Creo que igual eso no afectó mucho en decidir cuál eres mi ganador del versus, así que no hablemos más y empecemos ya con este video. El libro La Razón de Estar Contigo, El Regreso a Casa, fue escrito por W. Bruce Cameron y publicado en mayo de 2017. En el 2019 se estrenó su adaptación bajo el nombre de Mis Huellas a Casa, que fue dirigida por Charles Martin Smith. Y antes de ponernos todos a tonos y contarles un poquito cómo empieza la película, para recordar, voy a aclarar que si bien este video no tiene grandes spoilers, o sea, para mí grandes spoilers significa no contar sobre el final y tampoco contar el motivo por qué Bella, que es la parrita, tiene que viajar todos los kilómetros, por qué termina en ese viaje, sí voy a estar contando cositas o escenas como que pasan o encuentros, que si bien no los considero spoilers, porque no es nada que marque la historia, tal vez si a ustedes no les gusta saber mucho de lo que va la historia, ni leyeron el libro ni vieron la película, tal vez no quieran ver este video, así que los dejo en ustedes. Y por supuesto, si leyeron el libro o vieron la película, están totalmente deshabilitados para ver el video. Así que empecemos rapidito, rapidito, contando de qué va la historia. La historia está contada todo el tiempo desde el punto de vista de Bella. Bella es una perrita que si bien no se sabe muy bien de qué raza es, porque es como mezcla de muchas razas, parece ser que es una pitbull o por lo menos se parece un tanto a los pitbulls. Bella se encuentra en una casa abandonada viviendo con su madre pitbull y gatitos cuando un día los empiezan a sacar todos de esa casa abandonada y es cuando aparece Lucas, que va a ser el que va a adoptar a Bella, quedarse con ella y ser su dueño. El tema es que en Denver, que es el lugar donde se cerró esta historia, no aceptan a los pitbulls, no dejan que las personas los tengan como mascotas porque los consideran peligrosos, así que básicamente tienen como el derecho de matarlo si quieren. La historia de Lucas se sigue desarrollando, no les voy a contar mucho más y tampoco cómo llegamos a eso, pero porque el título ya lo dice, Bella va a tener que emprender un viaje regreso a casa de un montón de kilómetros para llegar de nuevo a estar con Lucas. Normalmente esto que voy a decir ahora lo digo al final, pero lo voy a decir ya, porque creo que corresponde. Me pareció una adaptación genial y muy fiel. Voy a decir esto porque en realidad yo suelo empezar con las diferencias, que es lo que voy a hacer ahora, pero la verdad es que no hay demasiadas diferencias, no digo que es exactamente tal cual, pero es muy fiel la adaptación, así que solo les voy a estar comentando detalles, pero realmente creo que esos detalles como que no afectan en realidad y que la película los haya omitido o cambiado no me parece la verdad algo tan malo. Si empezamos por el principio, el principio de la película creo que es lo que más cambia. ¿Cómo se va desarrollando la historia al inicio cuando la madre de Bella, o sea la perra, es sacada de la casa abandonada por personas y luego ella queda al cuidado de la mamá gata? ¿Quién vienen a rescatarla y cómo vienen a rescatarla? Esos son pequeños detalles que cambian con respecto al libro, con respecto a película. Y eso me hace enganchar a que un personaje, que es Olivia, es un poco diferente la relación del libro con la relación de la película, ya que Olivia en el libro como que es conocida o media amiga de Lucas, pero como que va agarrando confianza mismo cuando inicia esta historia. Sin embargo en la película ya tiene una confianza que en el libro no tiene, se nota como que son mejores amigos y es ella la que va a ayudar a sacar a los gatitos y a darles de comer. Y es cuando terminan viendo a Bella y adoptándola. En el libro en ese momento no es Olivia la que está, sino que es como la dueña o la ayudante del refugio de animales que está acompañando a Lucas. Y Lucas en ese momento hasta tiene que negociar con la mujer para que le deje quedarse con Bella. Cuando en la película en realidad nos obviamos todo esto y Lucas solamente toma a Bella y dice bueno voy a adoptarla, voy a llevarla a casa. Algo que me gustó un montón y creo que sí es importante porque le da un plus a la trama y que la película no adapta, es que en realidad Bella ayuda mucho a la madre de Lucas con sus ataques que tiene. Le dan ciertos ataques que no recuerdo si son convulsiones o exactamente qué, pero asumo que debe ser algo de eso. Y Bella logra identificarlos ya antes que aparezcan y empieza a ladrar. Y esto le sirve como excusa cuando tienen que proteger a Bella porque es la perra de compañía o que ayuda de alguna manera a la madre de Lucas. Sin embargo esto, como tal vez lleva mucho tiempo, bueno no sé por qué, pero esto no se cuenta en la película ni que Bella ayuda a la madre ni que ni siquiera la madre tiene estas especies de ataques. O sea, la madre si bien tiene un trauma por ser una veterana de guerra, a pesar de esos bajones que se nota, que está deprimida y demás, no muestran otras secuelas. Otra cosa que pasa relacionada a la madre, y ahora que estoy pensando creo que en realidad se nombra en general más cosas de la madre en el libro que en la película, y por eso le sacan un poco de protagonismo, y es que en el libro en un momento aparece la expareja de la madre, lo cual genera una situación bastante incómoda, pero me gustó mucho esa escena porque es una escena que Bella está ahí sintiendo que pasa algo que no está bien y como que quiere proteger a la madre, sin embargo la madre muestra que es un personaje súper fuerte, pero de esto nada en la película. Otra escena que es diferente en libro y película es algo que en realidad me da un poco de tristeza como lo adaptaron en la película, que es una escena que es una de las veces que los de la perrera va a atrapar a Bella y las cosas no salen muy bien. Bueno, esta escena en la película, primero que el que está con Bella es Lucas, y segundo que en realidad la atrapan a Bella porque Bella no hace caso como debería ser, como está entrenada o como Lucas la entrenó para hacer caso. Pero en el libro, que me pareció mucho más genial y también mucho más doloroso, es que Bella está con la madre, que en realidad no está acostumbrada a recibir esa orden de la madre y por lo tanto como que no entiendo muy bien qué está pasando, pero igual acata la orden. Pero el de la perrera le juega una treta y es en realidad por eso que hace el de la perrera, que hace que Bella termine siendo llevada por la perrera. Y si bien en el libro también es culpa de Bella, yo creo que da bastante más lástima porque es como que Bella tiene todas las buenas intenciones, hizo todo bien y el de la perrera... Otra diferencia es que en cierta parte de la historia Bella tiene un encuentro con cierto animal. En el libro son coyotes y en la película son lobos. No sé por qué lo cambiaron, pero... Los finales de la historia también son diferentes y si bien, no se preocupen, llegan como a la misma conclusión. Tienen el mismo desenlace, pero el orden de las escenas es diferente. Y además en la película agregan una escena que no está en el libro, que la hace mucho más dramática y mucho más angustiante. Y esto, por suerte, el libro no lo tiene. La última cosa que voy a contar es que hay dos encuentros con personas o dos dueños de Bella que tiene durante todo ese viaje, que unos son unos niños y otro es el personaje de Silvia que no son adaptados a la película. Ahora quiero contarles un poco de la voz del narrador, que creo que es una de las cosas más lindas que tiene el libro, que, como les dije, la voz que narra la historia es la voz de Bella. Y esto en el libro lo hace súper simpático porque Bella es muy tierna y además juega muy bien con el Bella escuchó tal cosa y ahí ponen el diálogo que dice la persona. Sin embargo, te aclaran que Bella no entiende lo que los dueños están diciendo o las personas están hablando. O Bella reconoce cierta palabra y aunque no tenga nada que ver con el contexto, se dijeron a Lucas lo van a matar. Ella escucha a Lucas y mueve la cola, sin embargo no entiende la frase. Esta frase no pasa, ¿no? Yo la estoy inventando. Y eso también da lugar a cosas como graciosas por la inocencia de Bella, que es cuando Lucas está discutiendo con alguien sobre los gatitos que quedaron en la casa abandonada y la quieren destruir la casa abandonada. Bella está como muy atentamente escuchando y sin embargo en un momento va y hace sus necesidades. O sea, como Bella es el narrador y está como, sí, en la conversación, pero de pronto dice, bueno, voy a otra cosa y después vuelvo. Es como que a uno le saca una sonrisa porque está concentrada en la historia y viene eso que es súper random, que claro, es muy normal, pero como uno lo lee como Bella queda muy gracioso. Y esto en la adaptación se hizo muy bien porque sí tenemos a la voz de Bella como narrador, como voz, que nos va guiando. Si bien Bella no habla, que eso me alegra porque tenía miedo que Bella realmente hablara cuando hacen que los perros mueven la boca y hablan, la verdad no me gusta nada. Pero se siente como el pensamiento, porque Bella no es que se comunique tampoco con otros perros ni nada por el estilo, pero podemos escuchar los pensamientos de Bella que van guiando lo que ella va haciendo, lo que ella va pensando, por qué hace tal cosa y tal otra, qué es lo que va entendiendo. Y a la vez tenemos claro lo que vemos las personas, el diálogo, que eso a la película le es mucho más fácil hacer o mostrar que en el libro. Porque el libro siempre está desde el punto de vista de Bella. Y lo último que quiero decir antes de decir cuál es mi ganador es cómo me llegó a mí la transmisión de esta historia. Si bien para mí es mucho más fácil ponerme triste o llorar con todo lo visual o la música o demás, yo creo que el libro tiene un contenido un poco más con humor, con cosas como para que uno te haga sonreír. Si bien también lloré con el libro, pues la película fue un caos. O sea, yo no sé si yo estaba sensible ese día o los años me están poniendo sensible, pero yo lloré desde el minuto uno hasta el final. O sea, lloré con fuerza, lloré de verdad. No es que se me caían las lágrimas. O sea, lloraba de cuando te sale toda la angustia de adentro y lloraba hasta en los momentos lindos. Porque no le voy a decir que la película es totalmente angustiante. Obviamente tiene momentos tristes o momentos de tensión que a mí cuando es un perrito me pega más. Es por eso que por lo general no miro películas donde haya perros por más que la película se alegre porque probablemente termine llorando. Pero sinceramente cuando llegó más o menos a la mitad de la película si bien yo como película podría decir que me estaba entreteniendo o que estaba buena, yo ya quería que terminara la película porque estaba sumamente cansada de llorar continuamente. Y también quiero agregar algo de la película en sí como película y sin contar la parte de adaptación. Y es que en cierto momento es que Bella se encuentra con otro animal con el que se relaciona y pasa tiempo. Entonces obviamente como ese animal no era un animal doméstico tuvieron que hacerlo por computadora y el CGI me pareció horrible. Si bien seguí llorando toda la película, eso no me impidió llorar pero como que no podía evitar decir qué mal está hecho. O sea, sentía que veía una animación que podía ser de Shrek con Bella al lado que se veía tal cual, era un perro. Me pareció muy malo, se nota a legua y media que no es real. Así que ahora voy a dar mi ganador del Versus aunque por supuesto se lo deben imaginar y no es por rencor a el dolor de cabeza que me generó salir del cine después de dos horas llorando o sí. Pero por supuesto el ganador del Versus es Ellie. Por supuesto no tengo que dar muchas explicaciones al respecto porque ya les dije todo pero como saben este es mi ganador del Versus así que si ustedes vieron la película y leyeron al libro quiero que me cuenten cuál les pareció mejor si el libro o la película. Espero les haya gustado este video si saben de alguna diferencia más o algo que quieran acotar que yo no comenté en este video por supuesto déjenlo en los comentarios y lo estaré leyendo. Si les gustó este video pueden darme su apoyo dándole like también pueden compartirlo por redes sociales o mandárselo a sus amigos también pueden suscribirse a mi canal y si ya lo hicieron denle a la campanita para que les ayude cuando suba un nuevo contenido. Y por supuesto nos estamos viendo en el próximo video. ¡Mua!